Hoy vamos a hablar de la fiesta italiana, de lo que fue el acontecimiento el pasado domingo 3 de junio y mientras me tomo el tiempo para poder llegar hasta ahí, te comento más o menos cómo viene el tema. Se celebra el día de la fiesta, o sea, se hace la fiesta italiana en conmemoración al día del inmigrante italiano. En la entrada estaba la fundación del padre de Trento, recibiendo donaciones, tanto frazadas como ropa o comida no pereceras. Como era la entrada, estaba colmado de artistas plásticos como también dibujantes, ¿verdad? Estaban también los descendientes italianos en la entrada vendiendo sopa paraguaya y creo que era una tarta caprese también. Lo que sería el escenario principal, lucía más o menos así. O sea, de día como que yo he visto un alto contraste. ¿Qué quiere decir eso? Que de día hubo como que más gente mayor, digo, con gente con hijos, la familia. Pero a la noche cuando yo volví como que visto, la onda va a juvenil, ¿no? O sea, era más bien gente tomando una cerveza. Acá yo probé una. Moretti muy rica la verdad. Ya buscando qué comer porque quería probarlo desde ahí. Al principio y de día, acá pueden ver las historias, yo estaba buscando una fila, haciendo fila, buscando probar la pulsionela, pero lastimosamente no pude. De ahí pasé al almacén de pizzas, pero tampoco pude porque si miras esto... Bueno, para variar, perdí los documentos. Ahora me fui a recuperar y tuve que perder fila. Gajes del oficio, volvemos a la fila ahora. Te vas a dar cuenta de que perdí mi cédula de identidad y lastimosamente tuve que ponerle la fila cuando ya estaba llegando, llamar al alto parlante. Y entre esas cosas también se me perdió un lado del zapato de mi hijo. Acá te muestro también una foto de lo que es este zapatito que perdimos. La cuestión es que al volver encontré a la cabrera que, si bien de día, también probé un choripán de ellos y también probé lo que sería el ojo de bife que estaba haciendo y muy bueno la verdad. Es que quería volver a probarlos para hacer un video y dedicarle mi tiempo a la cabrera porque la verdad me sorprendió muchísimo el hecho de que en un lugar de esa envergadura y con tanta gente, los trabajadores de ese local la verdad se portaron 10 puntos y sirvieron todos los pedidos sin ningún tipo de contratiempo. O porque de repente no tenía buena cocción. No, estaba excelente. Acá me van a ver comiéndose pedazo. Era una cosa de locos. Tenía una variedad de salsa y lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó es que servían mayonesa natura. La natura inconfundible. Era espectacular. Muy rico el ojo de bife. El choripán, ni qué decir. Y precios relativamente baratos para un lugar así. 15.000 el choripán y 20.000 el ojo de bife. Luego nuevamente al probar esto se me entró la sed. Compré una cerveza Peroni y todas las cervezas costaban 10.000. Muy buen precio, accesible, súper buena onda. El man acá que me atendió me dejó firmar sin problema. Entonces yo pude hacer una protagonización. Se pasaron en esta vuelta porque eran propuestas de restaurantes. Me gustó que tuvieron este merchandising y el mensaje final. Yo no lo pude firmar todo pero sí firmé la parte más importante. Las organizaciones que estamos ayudando asisten los niños y los menos favorecidos durante muchísimos meses. Entonces muchísimas gracias por eso. Muchas gracias. Esto es lo que yo pude compartir con ustedes. Con todo obstante, ¿qué les puedo decir? Es repetible y vamos a volver con seguridad. Una de las cosas que me había olvidado mencionar en el video es que la billetera que habíamos llevado con el dinero que habíamos destinado para ese efecto y los documentos de todos nosotros se habían extradiado y una persona, atendé bien, una persona se acercó y en los micrófonos junto a alguno más y había devuelto la billetera intacta con todo el dinero y con todos los documentos. Así que vos, si estás viendo este video, te agradezco muchísimo. Sos una excelente persona. Volviendo al tema, podés seguirme acá en las redes sociales. Estoy como Diego Rodríguez Blog, también en Facebook con el mismo nombre. También estoy en Medium, como Diego Rodríguez Blog, también me van a encontrar con mis reseñas escritas. Y si quieren pueden darle claps, pueden darle respuestas, lo que quieran. Acá abajo y antes de suscribirte a mi canal, podés hacer los comentarios que más quieras. Podés también comentar y sugerirme lugares. También estoy en este hashtag como DiegoBlog con B corta. Si querés, podés también pedirme una reseña antes de que vos vayas a ese local. Y con toda la buena onda, te hago la duchada. Así que, nada, gracias por mirar este nuevo capítulo, este nuevo video. Nos vemos en la próxima y que tengas muy buena vida. Chau, chau.